Buenas noches a todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del diplomado inteligencia emocional para el siglo XXI. Aquí les estudian desde República Dominicana. Les doy la bienvenida a este segundo foro y brindos con ustedes. Salud. Y hoy vamos a trabajar el tema de las ocho subpersonalidades, los ocho estados del yo y además los cuatro temperamentos. Como siempre hago un resumen para preparar el tema. Y entonces yo quiero empezar entendiendo un poco el hecho. Yo quiero que empecemos entendiendo un poco el siguiente hecho. Que es que el cerebro, el cerebro es un creador de modelos. El cerebro toma los elementos. Si el cerebro toma los elementos de la realidad. Que llegan en forma de estímulos. Y los organiza en la mente. Creando modelos. Modelos son ideas de la realidad. Esos modelos pueden estar más cercanos. O más lejanos. Uno de los primeros, de las primeras especies en crear esos modelos, fueron los reptiles. Y de hecho el cerebro, la parte más primitiva de nuestro cerebro es la parte reptiliana. Nosotros vamos en nuestra gestación. Y en nuestro desarrollo vamos viendo todo ese proceso. Un proceso de creación, ¿verdad? Que va desde los animales unicelulares. Que uno empieza prácticamente siendo eso, ¿verdad? Hasta esa especie compleja que es el ser humano. Y entonces pues nosotros tenemos un etapa que somos peces. De hecho, tenemos branquias. Tenemos un etapa con branquias, ¿verdad? Y tenemos cola. Cosas que vamos perdiendo, pero que en un momento dado reflejan el proceso de desarrollo de toda la creación humana. Entonces, como les decía, el ser humano crea modelos en la mente. La creación de esos modelos son importantes. Todas las ideas que nosotros tenemos de la realidad son creaciones de nuestra mente. Las teorías, la ciencia, todo es modelo. Entonces, uno, ese asunto es importante porque los modelos pues simplemente son aproximaciones para interpretar la realidad y uno se acerca o se aleja de ella. Los modelos pueden ser más eficientes o menos eficientes. Y uno lo valora en términos de su operabilidad. ¿Qué tanto nos permiten interactuar sobre la realidad y producir un resultado? Primero, ese elemento es importante. Recuerda, todo lo que nosotros decimos aquí son modelos. Modelos que son perfectibles, que son mejorables y que pueden ir cambiando. De hecho, nunca este diplomado va a ser el mismo. Los materiales van a irse enriqueciendo con el paso de nuevas investigaciones, nuevos estudios, nuevos aportes. ¿Por qué? Porque el conocimiento nunca es estanco. La emoción es pre-racional. Ese es también un elemento importante. O sea, la emoción es antes que el razonamiento. La emoción pertenece a una etapa pre-racional porque es una respuesta adaptativa a la realidad. Y hay alrededor de... O sea, hay un espacio de tiempo medible que media entre que se experimenta la emoción y se siente o se analiza o se piensa la emoción. Es decir, nosotros sentimos y luego analizamos o pensamos o hacemos conciencia de lo que sentimos. Pero la conciencia es posterior a la experiencia emocional. La experiencia emocional es un cambio bioquímico para acción inmediata. ¿Por qué? Porque la emoción surgió como una respuesta adaptativa que nos salvó. Y las personas que no tenían esa respuesta adaptativa murieron. Por ejemplo, pongamos la emoción del miedo. Los que la sintieron se protegieron. Los que no la sintieron, un tigre los devoró. Es decir, que los que sintieron el miedo pudieron salvarse. Los que no sintieron el miedo no se pusieron a buen recaudo y desaparecieron. La emoción tiene una función adaptativa. y sirve para preservarnos. Y lógicamente, pues tú no puedes estar pensando cuando tú sientes una emoción. Porque imagínate que la persona cuando ve que el tigre se acerca, empieza a pensar, ¿viene con interés de agredirme o no? ¿Me peleo con él? O sea, si tú te pones a pensar, te come el tigre. Así es el asunto de... El asunto de la emoción. Lo segundo es que la emoción es clave para el aprendizaje. Y de hecho, los centros de aprendizaje tienen que ver con los centros emocionales, con el sistema límbico. Porque la emoción permitía, precisamente a través de la acción del hipocampo, que la información se quedara. Y de hecho, los momentos que tú recuerdas en tu vida fueron los ligados a experiencias emocionales. Los otros días lo viviste y como que no lo hubieras vivido, porque no quedaron registrados en tu memoria. En tu memoria están los temas emocionales, tanto las buenas emociones como las malas emociones. Porque, recuérdate, aprendizaje no significa que te guste, significa que te quedó. Vayamos ahora al asunto de las subpersonalidades. Fíjate, nosotros empezamos hablando de los modelos. Por ejemplo, Simon Freud, el padre del psicoanálisis, establecía tres niveles a nivel de la estructura de la psiquis humana. El ello, la parte instintiva, emocional, pre-racional, ¿verdad? El yo, la parte consciente y racional, y el super yo, que eran los determinantes sociales. Sobre esa estructura, sobre esa estructura, Eric Berne, de análisis transaccional, construyó su modelo del niño, que corresponde, en cierto sentido, al ello, el padre, que corresponde al super yo, y el adulto, que corresponde al yo. Ahora bien, en esa estructura, hemos visto que hay formas o modelos de expresión que adquieren la categoría de prácticamente una entidad independiente. Es decir, que los niños, el niño, se divide en cuatro niños. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos piensa, siente y reacciona de una forma muy específica. y entenderlo, bueno, va a servir para explicarnos tanto nuestra conducta como la conducta de otras personas. El niño, por ejemplo, tenemos el niño natural. Pues el niño natural es divertido, tiende al placer, o sea, busca todo lo que le divierta, todo lo que le entretenga, es altamente crédulo, tiene una conciencia mágica de la vida, así que él espera que pasen cosas mágicamente. No tiene un sentido de que las cosas de la ley de la siembra y la cosecha, sino como que las cosas se dan. El niño natural es la fuente de todos los autoengaños de la gente. Y las personas que tienen un niño natural muy desarrollado, pues suelen ser muy alegres, muy divertidas, pero también muy crédulas y la gente que se da cuenta de eso, los manipuladores, la engañan porque el niño natural siempre está buscando la forma fácil, la forma chévere, o sea, la forma de no sacrificio, de obtener resultados y cree de verdad que existen los santos reyes. Y existe Santa Chloe que él va a recibir cosas que él no se ha ganado. Luego tenemos el niño rebelde. El niño rebelde normalmente lleva un conflicto con la autoridad. Ahí está. Por favor, pongan los micrófonos en cierren los micrófonos. El niño rebelde, pues lleva un conflicto con la autoridad. Es altamente reácido a seguir normas, a seguir instrucciones. y normalmente puede llegar a ser mal hablado, ofensivo y buscar el daño, incluyéndose, haciéndose daño a sí mismo. Oye, muchas personas dominadas por el resentimiento, por la molestia, por un sentido de venganza contra sus padres. Incluso adoptan conductas autodestructivas para, a través del daño que se hacen a sí mismos, hacerle daño a sus padres. Y eso es abunda más de lo que tú te imaginas. Porque hay gente que está ventilando dolores y molestias y la falta de perdón. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender es que nuestros padres son personas con altos niveles de ignorancia. ¿Y tú sabes qué? Yo también y tú también y todo el mundo. La gente, ¿a quién lo entrenan para ser padre? No te gusta. La gente biológicamente se hace adulto y se mete a tener hijos, pero no hay ningún entrenamiento que nos indique. Entonces, la gente cría como la criaron o como imagina que se debería. y todo es una improvisación sobre la marcha. Entonces, el niño puede estar sintiendo cosas que no obligatoriamente sean reales. Por ejemplo, que me quiere más a mi hermanito que a mí. Es una cuestión de los niños. Ok. Y pueden desarrollar resentimientos y dolores y molestias. Entonces, como te decimos, el niño rebelde puede llegar a hacer daño y a buscar el daño del otro e incluso a provocarse daño o a hacer un daño incluso que le pueda perjudicar a él mismo. Piensa tú muchísima gente que toma actitudes y decisiones sumamente agresivas y violentas destruyendo su familia destruyéndose ellos perdiendo su libertad yendo a la cárcel simplemente porque no pudieron controlar esa parte irracional que quería hacer daño dentro de ella que es el niño rebelde. Luego tú tienes el niño creativo el pequeño genio que es la parte creativa de uno generando recursos generando ideas y hay personas que desarrollan mucho y sea habilidades creativas ahora el niño creativo también como es pre-racional es pre-lógico entonces él hace inferencias y crea causalidades totalmente falsas y son la fuente el niño creativo es la fuente de todas las supersticiones que si yo me pongo tal cosa pasa esto y que si yo saco tal cosa sucede tal otra haciendo cogiendo casualidades y convirtiéndola casi como si fueran en leyes y te discuten que no que eso es así porque también después que uno tiene una creencia la percepción cegada hace que uno empiece a interpretar todo según esa creencia y por último tenemos el niño adaptado el que anda buscando la aprobación de los padres y se comporta de una forma de siguiendo todas las reglas y haciendo todas las cosas entonces esos cuatro niños son importantes porque mucha de la conducta humana está determinada por los niños ok luego tú tienes el adulto y el adulto es una persona que eso pesa los pros y los contras el niño habla desde las pulsiones desde me gustaría yo quiero no me gusta o sea el niño siempre está hablando de lo que quiere y de lo que no quiere el adulto habla desde el punto de vista de la conveniencia ok o sea evalúa las cosas en términos de costo-beneficio ahora tenemos tres padres por un lado tenemos el padre normativo el que quiere poner normas el que quiere poner reglas el que quiere controlar el que quiere dar permiso y hay gente que le gustan las posiciones de poder y las posiciones de mando porque le encanta estar controlando la vida del otro o sea tiene un padre normativo súper desarrollado casi todos los políticos ese es su principal problema ellos quieren controlarlo ellos quieren dirigir ellos quieren ser los que los que determinen si autorizan o no o sea es una hipertrofia del padre normativo normalmente controlando a otro pero ellos mismos no se controlan por otro lado tú tienes el padre nutricio el padre cuidador el padre empoderador el padre que todos debemos ser con nosotros mismos es decir una de las cosas que uno tiene que aprender es a adoptarse a uno mismo y su padre cuidador ponerlo al mando de las relaciones con uno no un padre que esté ordenando que tú puedes que tú no puedes que tú das que tú no das que que tú debes que tú tienes que es el lenguaje del padre eh normativo del padre autoritario hay que eliminarlo lo más que uno pueda y centrarnos en el padre cuidador que es el padre que nos autoriza nos respalda y nos protege oye bien a mí no me importa cómo hayan sido tus padres que estoy seguro que no fueron un maíz igual que los míos igual que él porque todos los padres cometieron errores pero tú tienes un padre cuidador dentro de ti que tú puedes hacer que te adopte te adopte y tercero tú tienes el padre tóxico que es la parte más negativa la parte que desvaloriza que minimiza que cuestiona que rebaja que degrada y las muchas personas tienen ese padre tóxico dentro maltratándolo oye bien cuando hablamos del padre no estamos hablando de los padres físicos que uno tuvo con sus errores que eran seres humanos llenos de errores los tuyos no pero los míos sí ok para que nadie venga a defenderse el objetivo no es inculpar el objetivo es entender nuestros padres fueron seres humanos llenos de defectos pero óyeme sin ellos no hubiéramos existido nosotros entonces en entrada hacia mi padre yo tengo una gran gratitud con todos los errores que cometieron con todas las inconsecuencias con todas las equivocaciones sin ellos yo no hubiera existido porque el niño el niño la mayor parte de sus primeros 20 años lo pasa dependiendo de los padres a que no eran un maíz sí pero cargaron contigo durante todo ese tiempo así que recordemos eso para tener un poco de misericordia y sobre todo ante nuestros padres misericordia y perdón y gratitud porque no hubiéramos podido ser sin ellos con todos los errores que hayan cometido que los cometieron así que ahí tenemos los tres padres el adulto y los cuatro niños los estados del yo en muchas personas uno de esos estados tiende a predominar y hay personas predominantemente tóxicas o predominantemente dominadas por la rebeldía o predominantemente dominadas por el el padre normativo que quieren establecer reglas y jefear o hay personas predominantemente dominadas por el niño natural muy divertidas o hay personas dominadas por el niño adaptado que siempre están en bajo perfil hay personas creativas muy dominadas por el niño creativo siempre hay muy pocas personas dominadas por el adulto y muy pocas personas dominadas por el padre cuidador aunque hay muchas personas que tienen una actitud cuidadora maravillosa esa gente son la sal de la tierra en todas las instituciones en todos los lugares en todas oígame cuando usted tiene un profesor que es un padre cuidador o una persona en una posición que es un padre cuidador oígame todo florece a su alrededor ahora ahí estamos eso por último en esta parte quiero entrar en los temperamentos hablamos del sanguíneo del colérico del flemático y del melancólico bien que tenemos que aprender sobre eso lo primero es sanguíneo y colérico son temperamentos positivos temperamento es la actitud primordial de la persona frente a la realidad frente a los hechos la actitud primordial ok la respuesta que prevalece normalmente nosotros tenemos todos una mezcla de los cuatro temperamentos pero hay dos temperamentos que predominan ok el colérico y el sanguíneo tienden a ser impulsivos y positivos el sanguíneo es toda alegría muy divertido pero altamente desestructurado y por eso cae en irresponsabilidad dice que sí después se le olvida me explico muy desorganizado el colérico sanguíneo tiene mucho del niño natural una persona con un niño natural muy desarrollado es un sanguíneo ahora el colérico es una mezcla de padre normativo y niño rebelde y tiende a ser una persona rígida con poca sensibilidad puede ofender puede herir y no se da cuenta es más él considera que la gente no debe ofenderse si él la maltrata le gusta mandar le gusta jefear puede ser muy brusca pero es una persona que toma iniciativa ok y tiende a ser más consistente en ese aspecto que el sanguíneo que la toma pero se distrae fácil y se meten más cosas que la que puede abarcar entonces luego de los temperamentos positivos es decir que toman iniciativa que son proactivos que son el sanguíneo y el colérico tenemos los temperamentos reactivos y pasivos que no tienden a tomar decisión por un lado están los melancólicos los melancólicos están agobiados por el padre por el padre normativo y el padre tóxico entonces buscando la aprobación quieren ser las cosas perfectas y todos los retrasan porque nunca las cosas van a estar tan perfectas ellos tienen un padre que no es afuera es adentro que lo tienen que lo llevan a nunca estar satisfecho a nunca sentir que las cosas están bien a ser muy meticulosos muy detallistas y como tienen a ese padre tóxico y al padre normativo tan rígido ahí adentro son hipersensibles y se ofenden fácil se molestan o sea en el sentido de que por cualquier cosa tienden incluso a ser retraídos a no ser muy sociables por esas cualidades y por otro lado está el flemático que es muy niño adaptado se deja mangonear le gusta que lo dirijan tiende a ser muy pasivo nada no toma iniciativa pero es un buen colaborador todos los temperamentos tienen puntos fuertes y puntos débiles y como te dije todos somos una mezcla de dos temperamentos aunque todos tenemos los cuatro temperamentos normalmente hay temperamentos que son complementarios por ejemplo los melancólicos buscan a los sanguíneos y los sanguíneos a los melancólicos porque el sanguíneo le da al melancólico luz y alegría y el melancólico le da al sanguíneo estructura ahora entran en conflicto en el sentido de que que fulano es así pero tú lo quieres porque es así ok si en vez de ver eso como una debilidad que nos genera conflicto lo vemos como lo que es una fortaleza porque estamos obteniendo algo que no teníamos entonces podemos operar mucho más eficiente y tenemos los coléricos que se llevan perfectamente con los flemáticos a los flemáticos le gusta que lo manden y al colérico le gusta mandar ok y el flemático no le da tanta mente no es tan sensible hipersensible como el melancólico un melancólico y un colérico no llegan lejos porque el colérico es desenfrenado no tiene tacto no tiene sensibilidad frente a a lo que provoca con su palabra y con su trato y el melancólico es hipersensible todos son útiles tienen puntos fuertes pero también tienen debilidades así que dicho lo anterior ok vamos ahora a las participaciones iphone buenas noches buenas mi nombre es daneri de los santos una pregunta yo tengo hace un tiempo cuando yo estudiaba orientación académica se me aplicó una prueba en la que el resultado fue tres tres temperamentos una mezcla de tres temperamentos según la corrección decía que yo era colérica melancólica sanguínea y yo me puse a analizar y yo descartaba un tipo de los de los temperamentos pero en ese momento ella era la persona apta para decirme cuál tipo de temperamento yo tenía porque en ese momento yo no tenía los conocimientos necesarios para discernir entre una y otra puede una persona tener tres tres temperamentos no tú tienes los cuatro el asunto es el grado de desarrollo o sea todos tenemos rasgos sanguíneos rasgos coléricos rasgos melancólicos y rasgos flemáticos ahora mayormente tenemos dos de ellos muy desarrollados y lógicamente hay 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 áreas de uno que uno mismo no percibe y sin embargo otras personas pueden percibir así que lo más probable es que tú tengas rasgos de de esos temperamentos porque para eso que se hacen las pruebas para medir por el nivel de respuesta cuáles son tus tendencias dominantes no sé si te si profesor entendí perfectamente lo que me quiso explicar ok Tati Solano buenas noches profes buenas noches compañero eh en verdad que este tema me ha gustado mucho donde me habla de los de los de los estados del yo del padre en la parte que se divide y también me gustó los estados del niño para uno identificarse como padre porque a veces uno tiene un niño y en verdad uno sabe cuál es el estado del niño entonces al ver esto cuál es el natural el rebelde el pequeño sabio el adaptado en verdad que este tema está muy interesante me ha gustado mucho y me gustó también la parte donde mencionaba la comunicación complementaria y la comunicación cruzada en verdad en verdad que esas dos comunicaciones van muy de la mano en el sentido de que nos pasaba muchas veces y me dice que la complementaria es cuando hablamos del mismo tema como cuando nos ponemos de acuerdo con la otra persona si está bien ok no no Tati cuando estamos en la misma en el mismo estado de yo del yo del otro en la misma posición o sea no del mismo tema no no en el mismo estado del yo si perdón esa es la parte en el mismo estado del yo ok si y la comunicación cruzada es lo contrario cuando estamos en en estado diferente totalmente gracias muy bien es importante ahí también entender lo siguiente normalmente normalmente todas las personas o sea todas las personas pues tenemos esos ocho estados del yo esas ocho personitas dentro pero hay algunas personas que tienen dos de ellas en guerra a nivel interno los niños rebeldes que tienen una guerra interna contra un padre autoritario o contra un padre tóxico tienen un conflicto interno que lo van a externalizar y todo el que esté cerca todo el que esté cerca todo el que interactúa con ese tipo de persona va a salir afectado porque esa persona todos los conflictos internos se ventilan externamente como dice un principio verdad dice un principio como es adentro es afuera así que si tú miras lo que está haciendo una persona como se está comportando eso es un reflejo de la guerra interna una de las cosas siempre frente a las personas es preguntarnos qué guerra interna está esa persona experimentando porque muchas personas tenemos ese conflicto interno entre partes de nuestro yo Mayelin Minaya Buenas noches a todos mi nombre es Mayelin Minaya desde República Dominicana este tema para mí ha sido muy interesante aunque no tengo hijos pero me sirve mucho como voy a dar clase conocer los diferentes tipos de temperamento en los niños y en mis padres pude observar cuáles temperamentos tiene uno y cuál el otro en ese sentido me gusta tanto ese curso porque así yo sé cómo manejarlo ante esa situación porque nosotros como adultos aunque no aunque ellos no recibieron una buena educación que recibieron una educación diferente pero ya uno como es profesional se está capacitando eso me ayuda mucho cómo manejarlo y que ellos superen eso y me gustó mucho quiero aclarar quiero aclarar algo ahí Mayelin cuando hablamos del niño no estamos hablando de fuera estamos hablando de cuatro niños que hay dentro de ti tres padres que hay dentro de ti y un adulto que hay dentro de ti ok cuando hablamos del padre no hablamos de nuestros padres por ejemplo mi padre y mi madre tienen sus cuatro niños su adulto y sus tres padres adentro de ellos y yo tengo mis cuatro niños mi adulto y mis tres padres dentro de mí es hacer conciencia de cuáles de esos niños padres o adultos está controlando la conducta de uno en un momento dado cuando hablamos de los niños no hablamos de niños externos sino de los niños adentro de uno Ruth Estel Florian buenas noches profesor ¿cómo está? Ruth Estel Flores buenas noches maestro muy bien Ruth Estel me escucha maestro perfectamente maestro usted sabe que una preguntita usted sabe que los cambios temperamentales de una persona a veces suelen confundirse con una persona bipolaridad que tenga bipolaridad puede pasar eso también fíjate la bipolaridad es una una etiqueta recuerda que hablamos de los modelos mentales ¿verdad? los modelos las etiquetas son modelos son se organizan una serie de síntomas y se le pone una etiqueta ahora hay mucha gente que a todos le ponen un modelo este bipolar este esto este lo otro normalmente normalmente la bipolaridad real se ha asociado a una deficiencia a una deficiencia una incapacidad de sintetizar determinados determinadas sustancias en el cerebro que entonces se puede equilibrar con medicación pero cuando una persona tiene conflictos internos o problemas internos eso no es bipolaridad o sea la bipolaridad clínica tiene que ver con un problema de incapacidad del cerebro sintetizar determinada sustancia que con medicación se equilibra ahora cuando una persona tiene conflictos internos porque tiene un conflicto entre partes eso le va a provocar mucho mucho problema de estado de ánimo muchos cambios en conductas que no tiene que ver con eh problemas bipolares sino con un problema de que esa persona no está manejando correctamente y se está dejando arrastrar por luchas de poder dentro de ella entre padre tóxico padre normativo y niños rebeldes yo tengo amigos que son altamente conflictivos y eso lo ha llevado a perder relaciones y todas las cosas pero es precisamente porque ellos tienen una lucha interna yo tengo uno que se crió eh recibiendo pelas porque era un niño bien rebelde y y bien tremendo ¿verdad? y él ¿qué tú crees? todavía vive en eso o sea no ha podido superar esa etapa y llegar al adulto Cira Brito ¿no? ay hoy el día ay sí espérate que se me fue esto ok ¿me están escuchando? sí, sí perfectamente ya buenas noches buenas sí estando yo estudiando el tema la lesión dos bueno por cierto en el en el formulario puse algo similar con las preguntas y me di cuenta de algo cuando yo estudiaba educación en la parte de la psicología evolutiva la maestra decía que nosotros teníamos cinco caras y mientras yo veía el video y escuchaba sobre los diferentes estados que tenemos nosotros del yo y los cuatro temperamentos me di cuenta de que eso esas cinco caras que decía la maestra que nosotros teníamos son los mismos estados que nosotros tenemos dentro y que en momentos en algunos momentos salen y se reflejan pero que no lo podía descifrar en aquel entonces de esa manera inclusive a veces en algunos escenario de alguna situación yo he dicho bueno ya viste mi otra cara pero no es en sí mi otra cara sino es mi otro estado ese otro padre que salió o ese otro niño que salió que estaba dentro de mí o que está dentro de mí porque están dentro de nosotros y en algunos momentos se dejan sentir se dejan ver se manifiestan y de verdad que he podido aprender mucho y también sobre lo que es los temperamentos que sucede hablaba de hay cuatro temperamentos verdad del sanguíneo del colérico del flemático y del melancólico en sí nosotros lo tenemos todo si es verdad porque hay momentos donde uno está muy melancólico y yo creo como que ese es el niño que se siente así ese niño salió hay momentos que uno necesita quiere como que lo mimen que le hablen con mucha dulzura como si uno fuera un niño de verdad y en verdad esos momentos llegan a uno porque yo lo he vivido y no sé si estoy en sí en el que me corresponde pero me identifico mucho con el colérico no en el sentido de de hacer sentir mal a otro sino en el sentido de que soy emprendedora luchadora y me gusta como como le explico como dominar o sea me gusta mandar no mandar en un sentido de que yo lo voy a hacer de la manera de hacer sentir mal al otro de una manera incorrecta no pero no sé si me entiende maestro perfectamente perfectamente Gabriela profe buenas noches maestro maestro el tema interesantísimo hay un punto que debemos aclarar porque veo en los comentarios que hablan mucho como si fuera de un niño como le digo por ejemplo el niño que tenemos en casa más bien usted ha dicho y ha estado recalcando que es el niño que llevamos dentro o sea dentro de nosotros dentro de esos tipos de niños se podría decir que son los momentos que deciden que niño tú eres en ese momento o sea si tú tienes si eres un niño natural tú tienes esa influencia como que alguien te puede dominar o sea son influencias tañinas es decir que las cosas que te inculcan en el ambiente que tú te rodeas tú como que te dejas llevar de esto más sin embargo el niño rebelde se podría decir que es tan niño ya que se tiene desobediencia puede ser violento pero todos esos tipos de niños lo desarrolla el momento en que tú te encuentres o sea si ahora tú te encuentras en un momento de violencia pues ahí tú estás desarrollando ese niño reverde cada momento es que decide en cuanto a los temperamentos me identifico igual que la colega que acaba de hablar con el colega me gusta tomar iniciativas todos los temperamentos todos los temperamentos tienen su parte buena lo que uno tiene que aprender es a manejar la parte más rípida o desagradable que todos lo tienen pero todos los temperamentos obviamente sin coléricos muchas cosas no se hicieran porque los coléricos se lanzan tiene decisión es proactivo pero necesitamos una persona por ejemplo el melancólico es negativo siempre ve todos los problemas óyeme qué bueno que hay una gente que vea los problemas ahora el melancólico nunca va a tomar la iniciativa porque es perfeccionista entonces necesitamos que hayan melancólicos que hayan coléricos que hayan sanguíneos que hayan flemáticos esa es la riqueza de la vida Wendy Santana sí buenas noches buenas noches yo eh opino estoy en el punto de que el equilibrio viene cuando desarrollamos nuestro autoconocimiento o sea saber para dónde quiero ir establecer rumbos aprender a asumir el control sobre mí y tener en cuenta que mis prioridades son guía ahora bien yo tengo una yo tengo una pequeña inquietud o pregunta eh se puede hacer un equilibrio entre entre padre normativo y padre y cuidador es decir una persona puede tener rasgos de padre normativo y cuidador y desarrollar o sea esas dos partes trabajar o actuar dentro de esos dos padres perfectamente si tú mira todas las cosas en su momento tienen su utilidad todo tiene su utilidad ok incluyendo el tóxico incluyendo el tóxico el asunto es sacarlo en el momento apropiado hay personas por ejemplo que no son capaces de tener una comunicación complementaria sino que son cruzadas ustedes han visto la persona que el día el 24 de diciembre o el 1 de enero cuando hay fiesta él se arranca a llorar y a dar grito o sea una conducta contraproducente con lo que es el ambiente hay un momento de dar grito y un momento de celebración igual que en un velorio tú no puedes estar haciendo chistes y riéndote porque no es es una una conducta cruzada con lo que es el ambiente entonces nosotros podemos decir en cada momento hay un padre o hay un niño o hay que es el que debiera estar predominando en la conducta y la persona la subpersonalidad que debiera mover a esa persona al mando es el adulto que te permite decir bueno estamos en Chercha bueno vamos a Chercha vamos a divertirnos no podemos amargarle la vida al otro el padre normativo puede ser es un elemento que le da equilibrio pero cuando ya intenta mandar y controlar entonces se convierte en negativo y genera una reacción negativa el padre cuidador empodera anima reconoce respalda y le da al otro la oportunidad de equivocarse y vivir sus experiencias yuli pineda muy buenas noches profesor buenas yuli encantadísima aprendiendo muchísimo cuando vemos la definición de inteligencia emocional donde dice que nos podemos conocer a nosotros mismos y a los demás se pone en evidencia cada vez cada día que comentamos los temas porque mirando los diferentes niños que llevamos dentro las diferentes personalidades en mi día a día he visto desarrollarse cada uno de ellos y veo y digo y pienso wow ahora mismo está dentro de mí o está dominante el niño tal y eso me ha encantado muchísimo ahora bien quisiera preguntarle profesor si puede haber una sincronía por ejemplo uno ver una persona que está en el estado de tal niño y uno ponerse en el estado en que haya una sincronía y una armonía y uno poder por ejemplo manejar el momento claro que sí claro que sí de eso que se trata la comunicación complementaria claro que sí de colocarnos en la posición del niño o en la posición del adulto o en la posición del padre del otro para qué para que haya comunicación o sea bien bien siempre podemos el estado del otro siempre y cuando siempre y cuando no entremos en un juego autodestructivo exacto porque el objetivo es ser productivo ser constructivo ser positivo exactamente y evitar algunas situaciones a veces que se podrían dar si uno puede hacer esa esa sincronía perfectamente todo eso es posible gracias maestro estoy enamoradísima del diplomado ok profesor Manuel muy buenas noches Manuel Leonardo de Santo Domingo quiero decirle que me ha encantado este curso estoy muy contento y no me arrepiento de haberlo tomado cuando hablamos del estado del niño desobediente que cada uno tenemos dentro ahorita te ponía un ejemplo de un amigo que desde niño se desenvolvió en ese estado y que la adultez aún seguía en ese estado nosotros como profesores en muchas ocasiones tenemos en nuestras aulas niños que están en ese estado de niño desobediente y que se desarrollan justamente en el aula en ese estado entonces en ese sentido me gustaría saber si hay alguna estrategia algo que uno pueda hacer para tratar de evitar de que el niño siempre vaya en contra de lo que profesor quiere que si el profesor lo manda a sentarse él quiere estar parado si el profesor lo manda a estar en un grupo él quiere estar solo si hay individual él quiere estar en grupo entonces en ese sentido me gustaría saber si puede haber una estrategia para uno trabajar a ese tipo de niños desobedientes aún yo sabiendo que es un estado de cada uno de nosotros mira de dónde viene la actitud de rebeldía viene de una relación disfuncional dentro de su hogar o sea el niño está reflejando en el aula cómo él se siente frente a la autoridad dentro de su casa él está recibiendo dentro de su dentro de su familia a un padre normativo rígido o un padre tóxico y él está reaccionando y esa reacción es defensiva él está su rebeldía es una protección frente a una agresión paterna o materna que el niño interpreta no obligatoriamente eso tiene que ser así me explico pero el niño interpreta y el niño va a actuar según lo que él interpreta no según lo que nosotros consideramos sea la realidad desde ese punto de vista una de las formas es entender el conflicto que el niño vive por un lado y por otro trabajarlo desde el padre nutricio prestándole cuando hablemos de las necesidades emocionales de las siete necesidades emocionales del niño dándole elementos en esas siete necesidades emocionales muchas veces el niño es rebelde porque siente que no lo no lo atiende falta de atención entonces hay mucha mucha conducta pero uno lo ve profesor cuando uno ve una gente que se raspa toda la cabeza o viste de forma trafalaria o hace cierto tipo de conducta o cierto tipo de atuendo etcétera todo lo que uno ve en la calle es gente que quiere llamar la atención así es cuando una persona está haciendo piruetas en un motor ¿qué está tratando de hacer? llamar la atención exactamente y de dónde viene ese afán de llamar la atención de no haber recibido según la opinión de él ¿está claro? sí la suficiente atención entonces si nosotros empezamos a compensarle esa deficiencia podemos ir induciendo un cambio de conducta vamos a hablar de eso más adelante pero sí hay cosas que se pueden hacer haciendo piruetas en un motor Yulisa González buenas noches buenas noches Yulisa quería resaltar la importancia directamente de conocer como persona los cuatro tipos de temperamentos ya que muchas veces cambiamos de estado reaccionamos de cierta manera ante cualquier situación que se nos presenta y muchas personas suelen decir ¿pero cómo es posible que esa persona reaccione así a eso? a ese suceso si hubiese sido llora eso no es de otra forma entonces considero que ahí entra directamente el tipo de temperamento de la persona entonces cómo enfrenta cómo reacciona ante ciertos problemas que se pueden presentar en la vida entonces es súper importante nosotros como seres humanos conocer y autorregular nuestros sentimientos y ser consciente de ello y uno no sentirse menos o más porque como usted resaltaba todo tiene su parte positiva no podemos simplemente vamos a suponer melancólico que en realidad es un ejemplo un poco de referencia de que la persona pasiva un poco en este caso un poco monotágico que no simplemente uno verlo como algo negativo sino que uno lo reconozca primero y que luego trate de equilibrarlo y uno reconociéndose y reconociendo nuestros sentimientos podemos tratar de buscar o reaccionar de la mejor manera posible ante cualquier situación totalmente Máltires Avalo Avalo Máltires aquí estoy buenas noches mi querido maestro cómo están ustedes muy bien qué bueno me alegra oígame mi profe mis excusas porque la semana pasada no pude porque no tenía electricidad qué sabe este problema pero este tema es sumamente interesante quiere decir que entonces toda la situación que nosotros albergamos y nosotros este debate con el día a día viendo las acciones de las personas las actitudes de los seres humanos todo está condicionado entonces por esos elementos los tres los cuatro niños los tres padres y el yo entonces es muy bueno porque a veces oímos personas que dicen tú actuaste como un niño es decir como de manera impulsiva como el niño rebelde ¿verdad? pero no es que todos esos elementos y todos esos estados están presentes están dentro de nosotros y cuando están dentro de nosotros en cualquier situación como se ha dicho por ahí aflora una de ellas porque es la situación en sí la que manifiesta la evidencia de la reacción es decir me pasa una cosa ahora y yo voy a actuar dependiendo de lo que me pase voy a actuar y voy a tener una reacción diferente este tema es sumamente interesante como dijo una compañera por ahí un compañero si lo podemos aplicar en las aulas porque estamos trabajando con niños pero no son esos niños específicamente sino somos nosotros que tenemos esos niños dentro y a veces me gusta mucho eso del niño rebelde y del padre también este padre que lo comenté ahí que padre que no en su momento no sé cómo son padres porque hacen más daño que bien esos niños hay que ir como usted dijo ahorita al entorno donde se desarrolla la conducta del alumno porque cuando un niño se desenvuelve de una manera diferente a lo que uno quiere en el aula hay que ir a ver su entorno familiar cómo se desenvuelven en su casa qué tipo de padres tienen porque las conductas se observan y se manifiestan de acuerdo a lo que uno ve en la casa por eso que decimos que la educación inicia desde casa porque desde la casa es que se están viendo tantas cosas difíciles que se manifiestan en todos los entornos de la sociedad muchísimas gracias buenas noches muy bien yulisa sí buenas noches buenas noches yulisa bueno yo tenía una pregunta acerca del estado adulto dice que es un estado muy importante ya que busca la convivencia y el beneficio entonces este estado como que el beneficio propio puede llegar a ser este del otro lado hijo o hija para conseguir su propio beneficio repítela de nuevo hay una persona ahí con por favor el teléfono en mod ok repítela luego yulisa ok este mi pregunta era sobre el estado adulto importante ya que busca la convivencia y el beneficio propio este mi pregunta era si llega un punto donde va a ser egoísta ya que busca bueno su beneficio propio esa es mi pregunta si llega un extremo de ser egoísta con tal de conseguir su propio beneficio no el estado adulto lo que hace que sopesa la conveniencia o sea el estado adulto lo que busca es la conveniencia el egoísmo es más propio de una actitud infantil de niño que de un adulto un adulto sabe que para que las cosas no se dañen el otro debe ganar el adulto es más equilibrado el niño no el niño o sea es una actitud egoísta típica de un niño fíjate que los niños quieren tener todo ello y quitarle los juguetes al otro niño o sea eso un adulto es otro el estado adulto es un estado incluso más frío más equilibrado lo que importa del adulto es que el adulto puede decidir cuál es la reacción conveniente por ejemplo si yo me molesto y todo el mundo tiene que molestarse o sea lo peor de la vida es la persona que se autorreprime las emociones ahora yo me molesto ok es una emoción ahora mi adulto controla por ejemplo una de las cosas que yo hago si me molesto yo me callo yo no empiezo a soltar y hay gente que se molesta y es una ametralladora de infundio de maltrato y cuando uno está molesto uno quiere molestar al otro y uno va a decir cosas hirientes desagradables etc y después como tú eso no se va a resolver con hay excusas porque hay cosas que usted sabe que usted lo hizo para herir al otro y para degradarla entonces ves el adulto se controla bueno está molesto ok este no es el momento de hablar la gente no debe ni hablar ni actuar ni tomar decisiones bajo una emoción las decisiones o las palabras que las tome el adulto cuando está reequilibrado pero tú ves gente actuando bajo emociones y hablando bajo emociones y cómo actúan desastrosamente y cómo hablan hirientemente la función del adulto no es el egoísmo el egoísmo es una característica del estado del niño espero que haya aclarado esa parte Oscar sí ok Oscar Belén hoy aquí estoy buena buena Oscar Belén de la romana aquí República Dominicana ya estaba casi entrando en la fase de niño tenía rato con mi mano levantada lo que pasa es que hay un orden y nosotros lo vamos dando según el orden pero bien yo quiero acotar algo por relación a por lo menos como yo asimilo esa parte que usted menciona de los de los yo específicamente de haciendo una diferenciación entre los niños los estados del niño y los estados del adulto y del padre yo entiendo que los estados del niño obedecen más a las emociones y a los sentimientos más allá de lo que es el razonamiento o de digamos el sopesar directamente las consecuencias de las acciones y el estado o los estados del adulto y del padre tienen ya más que ver con un análisis más profundo más intrínseco más racional de lo que es la conducta o de lo que ha de ser la reacción entonces en base a eso que usted estaba mencionando yo entiendo que la parte que nosotros tenemos que entender es que cada uno de esos estados obedece o a una necesidad o a más bien un un estado una experiencia así como usted mencionaba ahorita del tema de la rebeldía es un mensaje que nos está enviando y que nosotros tenemos que entender cómo vamos a lidiar con eso desde la óptica del conocimiento de que de qué está reflejando ese estado de esa persona y ahí ahí es donde yo entiendo que que es de suma importancia el nosotros poder identificar bueno esa esa persona que bien puede ser porque nosotros ahorita el compañero mencionaba y se refería a la experiencia en el tema de la docencia pero esa conducta puede darse obviamente en una persona adulta y yo tengo que saber también por qué esa persona está manifestando esa conducta y cómo yo puedo lidiar con esa conducta también de esa persona eso que tú dices es exactamente importante Oscar frente a cualquier conducta en vez de uno reaccionar emocionalmente a la conducta del otro que es lo que nos deja lo que nos pasa a nosotros como las neuronas espejos que nosotros todos tenemos ¿verdad? nosotros dejamos que la que nos contamine el estado emocional de la otra persona y lo reflejamos nosotros desde el adulto desarrollar más la curiosidad ¿qué lleva a esa persona a ser así? así si el niño está molesto en vez de yo reaccionar molestándome también con lo cual voy a empeorar la relación empezar a desarrollar una una conducta de curiosidad ¿por qué está actuando de esa forma? la mayor parte de las personas actúan porque viven conflictos internos dentro de ellos que se van a reflejar externamente esos conflictos han estado originados en malas relaciones con las figuras de autoridad malas relaciones con los padres Damaris Damaris Buenas noches Buenas noches Ok es una inquietud cuando hablan de la inquietud de los niños o su comportamiento en la escuela normalmente siempre lo que el niño produce en el aula o sea lo que deja salir es lo que realmente está viviendo en la casa o sea son respuestas a estímulos positivos o negativos explíqueme esa parte por favor o sea un niño cariñoso amoroso y solidario eso es lo que recibe y si el niño se comporta con agresividad es porque el niño realmente es maltratado mira ahí hay una parte que es importante lo que un niño percibe y lo que un niño vive lo que un niño vive no tiene que ser obligatoriamente lo que el niño percibe es decir el niño tiene interpretaciones distorsionadas de la realidad por ejemplo por ejemplo un niño puede percibir por ese afán de atención ¿verdad? de que mi papá y mi mamá quieren más a Juanita que a mí y no obligatoriamente esa es la realidad pero él quisiera acaparar a los dos padres y que Juanita no reciba ningún poco de atención recuérdate que el egoísmo es típico de los niños es una típica conducta infantil entonces el niño puede estar sintiendo eso y no obligatoriamente el hecho de que él lo sienta es que sea real ahora él va a actuar no según la realidad sino según su percepción y muchas veces y cuando él va a a la escuela ¿quién es el padre en la escuela? profe un aporte ahí en esa parte que el niño presenta diferentes emociones porque ejemplo a veces los niños tienen padres que son agresivos viven peleando pero quizás el niño no va a la escuela y es agresivo sino que se expresa la emoción que quizás esté pasando en el momento en depresión se puede poner a llorar puede estar triste o sea no siempre tiene que reflejar un sentimiento por el cual él esté pasando o sea eso varía mucho yo considero sí es que cada 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 niño es una sensibilidad distinta frente al mismo fenómeno la respuesta puede ser totalmente por eso también se ve el caso que a veces los padres son cariñosos o sea son padres ejemplar y los niños cuando están en la escuela son terremotos son terribles entonces ahí entra la parte que cuando llaman a la mamá o llaman al papá dicen pero es que ese niño no es así en la casa o nosotros no somos así pero el niño tiene una conducta que acaba con toda la escuela o sea yo considero eso mismo que usted dice que cada quien es diferente cada quien se expresa de diferente manera pero toda toda conducta toda conducta es una es un llamado de atención para algo entonces tenemos que entrar en las necesidades emocionales mucha conducta hay dos cosas clave en los niños o sienten falta de atención y las van a expresar de muchas maneras algunas positivas respuestas adaptativas o algunas abiertamente negativas pero y lo otro es el sentirse heridos mucha falta de perdón debe expresar en conductas autodestructivas y como uno se da cuenta fíjate que cada una persona empieza con una conducta autodestructiva puede ser droga puede ser prostitución puede ser eh robo o sea infamar a los padres hacer algo el niño presta mucha atención a que el padre no le gusta y entonces porque los padres hablan como que el niño no existe y el niño está cogiendo todo y entonces cuando el el niño sabe que el padre hay una conducta que le molesta y el niño quiere castigar al padre adopte esa conducta y cuando el padre le reclama el niño le pasa facturidad y le dice tú no puedes hablar porque tú ta 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 y le suelta el expediente o sea en el fondo que le está diciendo el niño yo estoy actuando así porque me siento herido por tu comportamiento o sea siempre cuando uno va hacia la conducta debemos tratar de penetrar en cuáles son los las pulsiones que están debajo de los comportamientos aparentes que es lo que realmente está llevando una persona a ese tipo de comportamiento para poder poder operar porque todos podemos influir positivamente en otras personas y podemos ayudar a una persona a canalizar su conducta y sus energías de forma constructiva y positiva ese es el gran rol oye ese es el gran rol de la docencia ese es el gran rol el rol que juega un profesor en la vida de un niño es en ocasiones lo más poderoso que juegan los propios padres vamos a ver eulogio eulogia valera buena noche profesor y compañero de república dominicana san pedro de macorris yo quiero hacer una pregunta maestro yo soy entrenadora de alterofilia trabajo con adultos y niños trabajo con diferente temperamento pero aún no he logrado identificar el temperamento de esos niños y me gustaría saber que debo yo que prueba debo yo de aplicar o que debo yo de aprender para saber lo diferente tipo de temperamento que tienen esa es mi pregunta bueno hay algunas pruebas que ayudan a establecer los temperamentos yo voy a a colocar algún material que te va a servir a ti de guía pero normalmente la en la conducta te va a decir los sanguíneos siempre están contentos son distraídos parlanchines pero le dan sabor a la vida ahora son desorganizados son incumplidores esa es la otra parte del sanguíneo ok los coléricos son mandones disciplinados le gusta jefear son medio desagradables pero toman decisiones y toman la iniciativa los melancólicos son más pasivos más reactivos son perfeccionistas son detallistas y los flemáticos normalmente hay que empujarlo para todo el flemático tiene un problema de incluso de falta de energía hay rasgos que tú lo puedes encontrar y estudiar y entonces vas a ver por el comportamiento cuál es el rasgo dominante recuerda también que no existen los estados temperamentos puros todos tenemos mezclas de temperamento yo soy por ejemplo colérico sanguíneo según mi esposa yo soy sanguíneo colérico hola que yo no tengo tengo muy poco del flemático yo tenía una pregunta ahorita una persona que tenga todas esas cualidades que usted dice o sea que se le desarrollen ¿cómo le llamarían a una persona así? recuérdate que todos tenemos los cuatro temperamentos sí pero usted está hablando de alguna persona que se le desarrollan una más que otra pero yo la pregunta es a una persona que se le desarrollen toda esa quizá en un mismo día quizá en dos días que se yo al mismo tiempo usted ha podido ver casos así no no las personas tenemos una tendencia que es la dominante las personas son o dominantemente sanguíneas o dominantemente colérico o dominantemente flemática o dominantemente melancólica luego tenemos una segunda personalidad un segundo temperamento debajo como yo te dije yo creo que soy colérico sanguíneo sin embargo mi esposa dice yo soy sanguíneo colérico yo tuve que regir mucho mi parte colérica porque yo hice mucho daño por mi mandonismo entiende pues mire yo le hago la pregunta porque según yo vengo escuchando hay cualidades de esa que yo la he comprado conmigo y yo he podido notar que yo he tenido una o sea yo tengo una cuanta de esas que se me han desarrollado al mismo tiempo ejemplo porque yo soy un tipo de persona yo puedo estar bien ahora mismo pero si me atacan o sea puedo quizás sintiéndome triste con deseo de llorar pero también puedo ser rebelde al mismo tiempo y puedo ser una persona también que si me atacan puedo hablarle feo y decirle muchas cosas feas también entonces por eso le hago la pregunta porque he relacionado cada una de esas cualidades con mi persona entonces yo lo que digo es bueno pues entonces yo tengo varias desarrolladas al mismo tiempo pero también soy una persona alegre me gusta hacer sentir bien las personas me gusta pasar bien un buen momento pero así como puedo pasar un buen momento también puedo estar triste puedo llorar por eso le hago la pregunta porque lo que pasa es que son más los temperamentos estamos hablando de los niños ok pero uno tiene temperamentos que son los aunque uno siempre va a buscar la forma la forma la forma de usar la mayor cantidad de temperamentos posible en nuestro beneficio señores ya se hizo el tiempo una pequeña preguntica profe por favor bueno la última vamos a ver por dónde usted va a enviar el documento todos los documentos nosotros estamos bajando documentos en el grupo de telegram le voy a decir el canal de telegram es un canal donde se se bajan los documentos por dos razones uno porque siempre van a estar ahí es una ventaja tú entras al canal de telegram y tú ves todos los materiales que hay publicado funciona como una biblioteca como un centro de recursos lo segundo es que esos materiales es muy pesado subiendo al teléfono es bueno que ustedes tengan una pequeña tablet oye hay tablet de tres mil pesos donde usted puede bajar esos libros tenerlo tener acceso a ellos o en una laptop o en una computadora ahora usted puede bajar un libro en el celular e irlo leyendo dos horas cogiendo plaza cuando se quite usted lo lo elimina ok entonces la comunidad de telegram tiene un momento que tienen que terminar y llegó el momento de terminar aquí nos vemos el micrófono profe lo bueno uno no quiere que se acabe pero hay que dormir pasen buenas no y